Soy ingeniero civil, he vivido toda mi vida entre los barrios, entre los amigos, entre las comunidades. Mi aspiración al Consejo de Medellín es clara, y es llegar a trabajar por nuestras comunidades, por nuestros amigos y por todas aquellas personas que necesitan un apoyo y una persona que gestione y lidere proyectos para nuestras comunidades en los diferentes barrios, en los diferentes corregimientos de Medellín. ¿Por qué el movimiento cívico del poblado lo está apoyando? Porque se ha identificado también con algunas de las iniciativas que nosotros queremos trabajar. Plan de ordenamiento territorial, manejo ambiental, movilidad, no pago de valorización. Entonces, esos tipos de situaciones han hecho que los movimientos cívicos del poblado se hayan unido en torno a esta campaña. Usted, ingeniero, hace parte de la veeduría del puente de la calle 4 Sur. ¿Cómo está en este momento? ¿Cómo avanza esa construcción? Las horas van bien, unas horas, pues, gracias a Dios, afortunadamente, tenemos una muy buena empresa constructora, y entonces las horas van avanzando normalmente.